Y chicos, comenzamos. Les damos saludos a las personas de Facebook y a las personas de YouTube. Chicos, este video va también para YouTube, porque acá solamente dura unos días y los quiero tener ahí también en la cuenta de YouTube. Así que cualquier cosa, chicos, también pueden ir a esa cuenta y darle ahí su like y suscribirse, ¿ok? Suscríbanse ya también que ya vamos a colgar contenido. Pero recuerden que el próximo mes voy a estar de viaje, entonces quiero dejarles ahí algo, ¿ok? No los quiero dejar así como que sin nada. Ayer estuvimos jugando en grupo. Churro. Oye, oye, Eliu. Hola. Hola. Vamos a ver si nos acepta, ¿ok? Vamos a ver si le da la gana de aceptarnos. Mientras tanto, voy acá, chicos, vamos a ir compartiendo la transmisión para poder llegar a más. Pues hay que, la idea es que podamos crecer en familia, podamos llegar más, más, más. Más, cada día más, cada día más. Tenemos a cinco reacciones, cinco corazoncitos que me han dejado que leen los chicos. Gracias. Gracias, porque ustedes no le ponen me gusta, ustedes ponen me encanta. Y eso me encanta a mí. O sea, es como que doble la sensación. Ah, pero solamente están dos personitas conectadas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hoy? Hola, Fabricio. ¿Qué onda? Bebé, yo sé que no me quieres. Lo intentamos. No sé quién invitaste, pero se salió. O sea, dijo me. Hola, Jennifer. Sí, claro, sí puedes jugar. ¿Cuál era tú o el tuyo? Bueno, te voy a compartir el código de equipo para que te puedas agregar, ¿ok? ¿Qué? Renzo. Hola. Sí, Fabricio. Lo que pasa es que como ya tú no te conectas, ¿ah? Malo, ¿ah? Malo eres. Jennifer, ahí te compartí el código del equipo para que puedas ingresar súper rápido antes de que comencemos. Comencemos. Recuerden, chicos, que les he colgado contenido en Instagram y en shorts de YouTube para que vaya. Y les dejen ahí su reacción, ¿ok? ¿Qué? Ya vamos a comenzar, chicos. Ya vamos a comenzar. Dame un segundo. A ver si Jennifer se conecta. O si no, Jennifer, te agrego para la otra. Aprovecha y de primero compartir. Aprovecha y de primero compartir, Jennifer. Vale, en la otra te la pongo, Jennifer. En la otra te la pongo, ¿ok? Pero aquí estás pendiente. Te la voy a escribir. Ayer estuvimos en buena racha, Fabricio. Así que, por favor, tenemos que ganarla. Tenemos que ganarla. Vamos a comprarnos la... Vamos, vamos. Quiero bailar el ocho entera. Casi soltera. Vale, vale, vale. Están todos en el medio, chicos. Rico. Vamos, chicos. Solo falta uno. ¿Dónde está? Vamos a terminar de bajarnos a esto. Vale. No hice absolutamente nada. Pero ahí vamos ganándolo. Así que eso es bueno. Vale. Salió sin la amiga. Dale, Jennifer. Muchísimas gracias. Igual ahorita te invito a la próxima. O sea, te pongo el código para que lo puedas ver. No sabes qué digan. Vale. De verdad que me fascina esta arma. Porque de corta distancia es buenísima. Buenísima. Igual vamos a ver cómo nos va. Nos hemos conectado un poco temprano, chicos. Yo sé que ustedes no acostumbran a esta hora. Pero... Pero... No, me bajó. Me bajó. Yo sé que ustedes no acostumbran a esta hora. Pero... Bueno. Quisimos jugar desde temprano. Y vuelvo a mocitar un rato, ¿ok? Vamos, Fabricio. Tú puedes. Saca este equipo adelante. Sácalo adelante. Sácalo adelante. Uy, no. Sí, Jennifer. Ve compartiendo. Ahí hay varios grupos. Primero, porfa. Comparte ahí en los grupitos que tenga. Para que juguemos con más. Con más personitas. Esta... Esta como que no me convence. Pero vamos a darlo aquí. Igual le damos. Igual le damos. No quiero que más nadie me... Vale. Vale. No. ¿Quién se bajaron? Vale. No veo a nadie. Ok. No. Ujú. Fabricio, ayúdame. ¿Tienes una al lado? No, güey. Hola, Alexis. ¿Cómo estás, corazón? Jennifer, gracias por compartir mi corazón. Sigan compartiendo, chicos. Sigan compartiendo. Sigan ayudándole. Ya me cansé. Tú puedes. Solo queda uno. No. 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 No pesé. Vamos a tener que ponernos en modo ultra. Ultra, ultra. Ya uno te supera. Vamos a tener que colocarnos en modo ultra, chicos. Ya mucha cuestión a... Modo ultra. Ultra, ultra, ultra. Ah, vale, Jennifer. Mario, hola. ¿Cómo estás? Mi corazón hermoso. No sabía que era tu hermano. Pero sin colores. Ya, ya, ya. Vale, veo uno allá. Donde yo me coloco, creo. No, güey, no. Mario, gracias por seguir la página. Mi corazón hermoso. Renzo, ayúdame. Renzo. Ay, no. No puede ser. No puede ser. Chicos, recuerden que este fin de semana vamos a tener una transmisión bien larga. Vamos a tratar de que sean unas cinco horas de transmisión. Pero va a depender de ustedes, ¿ok? Así que avísenme si el fin de semana quieren la transmisión. ¿Y desde qué hora? Ya me cansé. Asesinato doble. Asesinato triple. Triple. O sea, triple. ¿Por qué triple? Vale, vamos perdiendo. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a ver cuál es este mundo. Vale. Vámonos, chicos, a la plataforma. Vámonos a la plataforma. De... Está allá. Vámonos a la plataforma, güey. Pero no se separen. No se separen, chicos. Vámonos todos a la plataforma y de ahí los... Ahí vemos las... Si suben o bajan o no sé qué van a hacer. Pero como ya se separaron... Güey. Me tenían apuntadísima. Me tenían hiper mega apuntada. Están arriba. Gianfranco, ¿cómo estás? Gian, me tienes super hiper mega abandonada. Me tienes super hiper mega abandonada. Quiero percatarme de que nadie está subiendo. Vale. Nadie está subiendo. Soy bueno. Soy bueno. No, ya. Ya, ahora. Primera sangre. No, güey. No, pero ¿dónde me están dando? ¿Dónde te lo daba? No. Jennifer, gracias, mi corazón. Ay, no. Ya perdimos. A ver quién queda. Vita. Salvo la partida, Vita. Hemos comenzado mal, chicos. Hemos comenzado mal. Lo voy a decir. Mario, corazón, muchísimas gracias por compartir la transmisión. Muchísimas gracias, chicos. Recuerden ahí dejar su like. No, bien, franco. Ya tú me abandonaste totalmente. Me siento triste porque te has sido y no has vuelto. Mejor dime que me extrañas. Vale, por lo menos no he perdido estrella. No entiendo, chicos, pero ¿qué es este nivel de revolución? Sí, Arisa, ya te comparto la cuestión acá. Fabricio, gracias por tu like, corazón. Se salió Fabricio, me parece. El código de equipo es 130. Lo voy a colocar acá abajito. 130, 7, 3, 8, 3. Ese es el código de equipo. Mejor dime que me extraña. Hola, ¿qué tal lo que van a hacer conmigo? Hola, es Leo. Ah, vale, vale, vale. Voy a ver cómo es el evento, chicos. Vale, chicos, ¿quién más va a ingresar? Ya coloqué ahí el código de la sala. Jennifer, no recuerdo si eres ya... No, pero Jennifer, tú eres de otra región. Tú eres de la región norte. Por eso es que no te sale el código. Tengo entendido que cuando es 34 es de otra región. Acuérdense que ahorita estamos con la región Sudamérica, chicos. Sudamérica. Vale. Vamos. Vamos, güey. Leon, me haces el favor y no manques, ¿ya? Médico te digo para defenderte. Porque tienes cara de que necesitas que te defienda. Ay, no hay nadie. Ah, tienes uno al frente nomás. Ay, me dieron fue granada. Pensé que me iban a dar el achita. Eh, 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 eh. Leon. Ayuda, chicos. Buena. Me han dado, tío. Me han dado. Me han dado y no ha sido gratis. Hola, Hase, Hase. Hase, Hase. Vale. He agarrado una pared y una granada. Y no la he usado. Y tampoco he muerto en el intento. Así que eso es bueno. Eso es bueno. Ah... ¿Esto? No me gusta estas armas. Estas armas son como que... Banquitas estas. O sea, no me gustan tan. Así que Leon. Ay, me he caído. No veo a nadie, eh. Ay, ya lo vi. Ya lo vi. Vámole. 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 Güey. No, güey. Me agarraron. Me agarraron. Porjon, Jorge. Muchísimas gracias por compartir la transmisión. Mi corazón hermoso. Recuerden, chicos, dejar ahí su like y compartir para que podamos crecer. Para que podamos crecer. Para, 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 para. Estaría cool que este mes llegáramos a los mil, chicos. Todavía nos quedan unos días más. Así que podemos hacerlo. Podemos llegar. Leon, muévete. Muévete, güey. ¿Qué pasó? No, güey. No, güey. Lázale tu granadita. La que me quitaste. Güey. Hola, Guillermo. ¿Qué onda? Gracias por tu like. Creo. No puede ser, Leon. ¿Te dejaste bajar? ¿Te dejaste bajar? Roberto, corazón. Gracias por compartir. Ay, chicos. Está ruda esta cuestión. Está ruda. Yo creo que me voy a meter allá en la... En la... Cuestión esta de... Allá. En la granja. Me voy a meter en la granja. O voy a seguirte, Lee. Voy a seguirte. Vamos a arriesgarlo todo. Sí. Soy insana. Con todo. Vamos, chicos. No puede ser. No puede ser. No sé por qué el lío me está llevando por acá. Siento que nos van a dar. Siento que nos van a dar. Y gratis. Y gratis. Nos van a dar gratis. ¿Ve? Tengo que cubrir al lío porque si no, el lío se va a manquear y hace que perdamos la partida. Entonces tenemos que cubrir al lío. Gracias por tu like. Arlith. Gracias. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahí está lo otro. No, lío. Todos menos tú. Todos menos tú, lío. Yo sé que está ahí. No tengo pared. Lo hubiese colocado. Pues, lío. Si la idea era rescatarte. Pero acá tengo una franco. Esa te la doy ahorita. ¿Qué? ¿Qué? Jorge, ahorita no. Ahorita estoy en Estados Unidos. Pero voy a jugar también con la... Ahorita estoy en sur. En sur, en sur, perdón. Pero ahorita voy a jugar en Estados Unidos. Voy a tratar de que mañana. Lo que pasa es que necesito que varios me confirmen. Varias personas de Estados Unidos. A ver si... Si se conectan, ¿no? Pero también sí tengo que conectar. Voy a agarrar acá la fama. Y voy a seguir a mi querido lío. Lío. No corras. No corras. No corras, Debbie. Tum, turun, 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 turun. Una infeliz cena del amor. Gracias, José. Por tu like, corazón. Tengo que ver para acá también. Mejor... Me oculto, ¿ok? Mejor veo para acá. Cuidado. Voy a darle la espalda a nuestros amigos. ¡Nio! No way. Yo sabía que me iban a hacer una granada. Chicos, podemos... Sí podemos ganarla. Acá, acá viene. Vale. Estamos en peligro de extinción. Ya recuperaron el otro, pinche wey. Pinche wey. Chicos, vámonos. Wey, me están dando. No. Ya de ahí no sale. Pinche, me dejaron sola, wey. ¡No! Jennifer, vale, cuídate. José, gracias por unirte a la familia, corazón. Muchísimas gracias. Chicos, lo que pueden ir compartiendo ahí, vayan compartiendo. Estaría cool. Y ya tú sabes quién soy yo. El hombre que te... Necesitamos una estrategia para ganarla. Yo voy a llevar una pared para Lyon. Porque sé que Lyon va a necesitar una pared. ¡Vamos, cobardes! No están acá, ¿no? ¡Vamos, Lyon! Agáchate. Ahí viene, ahí viene Lyon, ahí vienen, ahí vienen. ¡No! ¡No! ¡No, chicos! Si hubiésemos venido, todos hubiésemos ganado. ¡No, wey! Yo te dije que ahí venían Lyon, ahora... No seas así, pues. Si yo te digo, y vienen, porque ahí vienen. A tú me vas a pasar. ¿Qué haces? Te va a agarrar la zona, wey. ¡Wey! ¡No, wey! ¡Ay, no! No, pero ¿por qué? O sea, si estamos en equipo, vamos a jugar en equipo. No pueden hacer eso, por favor. A favore, para que podamos ganar. Chicos, recuerden darle like a la transmisión y seguirlo. Si aún no lo siguen, acá vemos pura gente cool, pura gente manca a veces, de vez en cuando. Pero, en general, somos cool. ¡Racket, baby! Vamos, Lyon, acá llevo una pared para ti. Te llevo una pared para ti. Siquito tranquilo, yo nerviosa. Una pared solamente para Lyon, porque a Lyon le gusta arriesgarse. O sea, si nos ganan esta, ya ganaron, así que por favor. Yo sabía, ¿ves? Una pared para Lyon. ¡Bájatelo! ¡No, Renzo, bájatelo! ¡Bájatelo! Anthony, sí, recuerda compartir corazón en la transmisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta cuestión... Sí, voy por acá. Parará, 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 parará. Shadow, shadow. Salió sin la amiga. O sea, chicos, tenemos que ganarla. ¿Cómo hacemos? Me voy a tener que bañar, chicos, el día de hoy para poder ganar. Eso de no bañarse no ayuda mucho. Saludos a Brandon. ¿Cómo? Ah, pues, chicos, no campeemos. En esta partida tenemos que no campear, ¿ok? En esta partida está prohibido campear. A menos que sea Saiza, que es medio manca. Pero todos los demás no. ¡Pára, pára, pára, pám, 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 pám! ¡Vamos, vamos! Todos compren arma y vamos juntos. O sea, no se separen. A eso me refiero, ¿ok? No se separen. Vamos a andar cool, juntos, unidos, abrazados, como hermanos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Una está arriba! ¡Una está arriba! ¡Leon, ¿dónde estás? ¡Una está arriba, chicos! ¡Una está arriba! ¡Vale! ¡Vale, buena! ¡Sí tenemos que jugar, chicos! ¡Dándole con todo! Porque si no... Porque si no... Ponerme más chiquita, porque creo que estoy abarcando mucho la pantalla. O sea, me gusta abarcar la pantalla, pero no tanto, ¿eh? Un saludo, mi amigo, Brandon Moreno Borjón. Saluditos, chicos, saluditos. ¡Vale! Por lo que veo, Leon, si seguimos jugando así, vamos a ganarlo, ¿ok? Para arriba y para abajo. ¡Vamos! ¡Juntos! 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 ¡No se separen! ¡No se separen! Dios, recupárate. ¡Ay, ¿qué? ¡Me bajó de una! ¡Me bajó de una! ¡Ay, me fui! ¡Me fui! ¡Oye, me bajó de una! ¡Y con pistolita! No sé si se vale eso. No sé si es trampa. Me parece que sí. ¡No, wey! No puede ser. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, chicos? No, pero, oye, sí pega duro. El señor SA. El que nos pegó. ¿Estás viendo mi arma? ¿Estás viendo mi arma? Puro poder. Puro poder. Este es el arma. ¿Recuerdas? Que intenté, intenté ganármela. Y tuve la mala suerte de ganármela, pero de último, que me gasté como 1.500 diamantes. O sea, ahí está la única que se gasta 1.500 diamantes en potenciar un arma. ¡Oye! ¡Me da! Sebastián, gracias por compartir otra misión. ¡Ay, Góchale! ¡No, me bajó! ¡Chicos! ¡Ay, no! Pero si la idea era irnos juntos. La idea, por eso, era irnos juntos. O sea, si se bajan a uno, podemos rescatarlo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Vamos a tener que... Ya, chicos, pues, vámonos juntos ya. Vámonos por la derecha. Yo voy un segundo arriba a ver quién está allá. Y ahí vuelvo a bajar. Pero bueno, estamos por la derecha. Y allá van Kike y Shadow por la izquierda. ¡De amor! ¡Chicos, güey! Hay uno en la casita. Güey, me están dando... ¡Me tienen apuntadísima! Cuidado, Lío, que hay uno arriba, que no sé cómo... ¿Dónde está? No lo veo. Ah, ya lo vi. ¡Wey, corre! ¡Tengo que correr! Lo que pasa es que no lo veo. No voy a decir nada. Hay que decir mis consejos. Adoro, gracias por tu line, mi corazón. Muchas gracias. Espero que ganen esta partida, chicos. Por favor, Shadow y Kike. Ya que se fueron solos. Abagan... Budear. Abagar. Uy. Se te va a ir. Ay, ¿por qué? Ah, vale. Ah, vale, Álvaro. No sabía. Hola, tengo sueño. Tiempo sin verte, ¿ah? Sin saber de ti. Ya se están activando más. Renato, gracias por tu like, corazón. Vamos, vamos. Mejor dime que me extrañas. Eh... Eh... Te sigo lío. Te sigo lío. Lisandro, hola, corazonazo. Recuerden darle like, chicos, y compartir la transmisión. Ahí viene uno por ese lado. Es el que nos está bajando cada rato. Ese que de acá a rato nos baja. ¿Te lo bajaste? Buena, buena. Ay, güey. Cuidado, Lío. Cuidado, cuidado. No te... Ay. No. Chau, güey. No puede ser. Ay. Están detrás de esa pared. Pero no les... Ahí está, ahí está, ahí está. No, quítate, quítate. Quedan dos. Ya, ya, ya. Cúrate. Cúrate. Ay. 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 Baby, yo sé que tú me quieres. Dime que te lo he echado en relojera. No, Kenji. No me encontré con la pa... Con la paudula. Sí, estábamos en Cusco al mismo tiempo, pero no lo llegué a ver. No, no, no lo llegué a ver. Mala suerte la mía, mala suerte. No lo llegué a ver. Y, Sandro, si te saludé, corazonazo. Creo que ahí no hay nadie. Hay uno arriba. Hay uno arriba, Leon. Cuidado. Dos arriba. Están arriba, están arriba. Pero yo no tengo de larga. Chicos, está detrás. Está detrás. Yo no tengo arma de larga. Mira, va a venir uno por la izquierda. Yo no tengo de... Yo no tengo de larga. No, no, no lo van a revivir. Creo que no. Ya. Ya. Para que el lío esté seguro. Sí, mira, mira. Anda, se está llevando. Se está llevando. Ya, güey. Ya, güey. No puede ser. No puede ser, güey. Queda la que está acá. Shadow. 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 Estamos en tus manos. Estamos en tus manos. No. Puede ser. Ah. Ah. Ay. No puede ser. No puede ser. Shadow de primero. Ay. Vamos a tener que tomar medidas. ¿Ok, chicos? Si volvemos a perder, me voy a palestrar. Para, para, para. Pan, 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 pan. Para, para. Sí, ¿qué pasó? Soy Shadow. Shadow. ¿Qué pasó? Shadow. Es que ustedes se esconden mucho. A calidad de pum, pum, pum. Caerles. Bueno, sí, pero. Le pum, pum. Un rato, güey. Ay, no. Vamos a pumpunearnos, pero vamos, vamos a jugar con precaución, ya, Lio. Lio, escúchame, no te regales. Vamos a tomar otras, otras medidas, ¿ok? Tú. Tú, tú, sálvame, ya. Tú, sálvame, tú, sálvame. Vente, Lio, vente. Dos por la derecha. Para ver si viene por acá. Mira, ahí hay uno. Recién están saliendo. Chicos, acá tenemos dos. Chá, madre. No puede ser. No puede ser. Chicos, están por la derecha. Primera sangre. Ah. Dale, Lio, tú puedes. No. No puede ser. Tranquilo, Lio, tranquilo. Descansa, descansa. Puedes descansar. Asesinato doble. Asesinato doble. Asesinato doble. Vale. Perdón. Discúlpame. Discúlpame. Ya, ya. Esto es definitiva, chicos. Esto es definitiva. Vale. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes? De verdad, si se empiezan a pelear, voy a pelear con ustedes, ¿ok? Se me calman. Se me calman. Todos somos unos amigos. No te metas con el dinosaurio. No te metas con el de peluca morada tampoco. Si somos felices. ¿Quién es el dinosaurio? ¿No eres tú, Lio? Pelo morado. Pelo morado. Pelo morado. Vamos. Vale. Vamos a... Vamos a calmarnos. Y vamos a... Piense, güey. Gracias, Flore de Portulay, corazón. Vamos a ver. Vamos a ver. Primera sangre. Ay. Me confundí, ya. Me confundí. Me confundí. Me confundí. Mira, acá hay otro. Vale. Ya nos falta uno. Está acá. Asesinato doble. Vale. Asesinato doble. Santiago, gracias por seguir la página, corazón. Saludos. Gracias. Acá nos amamos y nos odiamos. Como es debido. Harold, gracias por tu like. Ya me canse. Vale. Vamos a ganarla, chicos. Vamos a ganarla. Me ve con... Lio, ve que ellos juegan bastante con granadas. Ellos juegan bastante con granadas. Hay uno que va por aquella casa. Y hay uno que está arriba. Vamos a ver, vamos a ver. Chicos, tenemos uno atrás. No, Lio. Me has dejado. Mira, Lio. Ese dinosaurio lanza... Cosas por la cola o qué cosa? Hola, Harold. Sí, muchísimas gracias por también activar tus notificaciones. Sí, Díaz, Flores. Lo podemos jugar más tarde. Más tarde lo podemos jugar. ¿Qué ha pasado? Volteó un segundo y ya desaparecieron. ¿Por dónde, chicos? Háblenme, yo los sigo. Vale, nadie habla. Sígueme. Sin regalarnos, sin regalarnos. De este lado nadie. No, pero igual no salga. Ajá. ¿Dónde está Lio? ¿Dónde está Lio? Lanzaron granada, pero no los vi. Ay, pucha, 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 pucha. Ah, está en el segundo piso. Están arriba. Vale. Mira, uno está en la caja. ¿Uno está en la caja? Ahí está. No, güey. O sea, me agarraron a mí. Como que ahí se abre y ahora le damos. Sígueme. Baby, no te hagas. ¿Qué tal, Lio? Que es el logo mío. Chicos, nos faltan dos reacciones para llegar a los 30, así que dejen ahí su like. A ver. Vamos, vamos. Bien. Están por la izquierda, pueden lanzar uno por la izquierda. Enrique, gracias por tu like, corazón. No viene nadie todavía. No viene nadie todavía. Ok, 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 ok. Cami, gracias. Juan, gracias. No, chicos, cuidado. Ay, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no me dices? Acá está, Lio. Oye. Y eso que no nos regalamos. Juan Díaz, gracias por seguir la página, mi corazónazo, gracias. Tu cuerpo es en la playa, un clínico, el centro de la playa. Alex, gracias, corazón, por tu like. Chicos, recuerden que le he dejado videos en TikTok y en shorts para que vayan a verlo, ¿ok? Le den ahí su like. Ay, nos falta solo una para ganar, güey. Mejor dime que me extrañas. Mejor dime que me extrañas. Vamos a... Mamboquins? Mamboquins? Sacatelo, sacatelo. Sacale. Sacale puntos. Cúrate. ¿Dónde está? ¿En la pared? Buena. Buena. Sintió la presión. Marco, Jair, gracias por seguir la página, mi corazón hermoso. Por formar parte de esta familia disfuncional. Ay, güey. No, corre, corre, corre. Corre, güey. No. Vale, buena. Buenas, Marco. Oscar, gracias por seguir la página, corazón. La ganamos, la ganamos con sudor y lágrimas. Vale. Seis y cinco, yo. Buenas, chicos. Buenas, buenas, buenas. Son unos capos, son unos pro. No me da flojera. Falta shadow. Buenas, chicos, buenas. Yeah. Tienen que darle ese avance. ¿Qué onda, chicos? Ustedes dicen, ¿qué andan? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen a estas horas? Aparte de estar viendo al stream, obviamente. Tienen, me imagino que estar súper cool. Recuerden, chicos, que este video lo voy a subir también en YouTube. Por si, no sé, pasan unos cinco años. Si ustedes quieren seguir viendo sus videos, pueden ver cómo participaron y cómo jugaban, ¿ok? Cómo lloraban y cómo peleaban. Lo van a poder ver en mi página de YouTube. El día de hoy en la noche lo cuelgo. Todas las noches estoy colgando los en vivo que estoy haciendo, chicos, para que ustedes los puedan ver, ¿ya? Para que sepan, para que sepan, para que sepan que también está la cuenta ahí de YouTube activísima, activadísima, donde también estamos haciendo shorts, que son como los TikToks, pero en YouTube. Entonces, ya saben, chicos. Vamos. 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 Mira. Que hay uno. ¡Wey! ¡No, güey! Tengo vida. Shadow. Tengo que terminar de curarme. Vale, Shadow. ¡Sí podemos! ¡Sí podemos, güey! Están disparando por atrás. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Shadow, no te vayas. Ok. 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 Y a tu costado derecho, atrás. Acá, a tu lado izquierdo. Me imagino que me te refieres a ese. Asesinato doble. Hasta bueno. Hasta bueno. Uh, gracias por tu like, corazón. Ah, porque lo que pasa es que a veces acá lloran. Acá chicos lloran. Acá cuando estamos jugando, los chicos se pican y se ponen a llorar. Eso es lo que ocurre, Marco. No sé por qué ocurre, pero ocurre. No quiero que más nadie me hable. Te amo. Cualquiera piensa que estoy en la presión, chicos. No estoy en la presión. No quiero que más. No quiero que más. Vale. Vale Quisiera hacerte siente como yo te siento Sentimiento No Lio Lio no porque Quique, Shadow ¿Dónde está? La tripa 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 Yo creo que sabe que estoy acá La tripa La tripa La tripa Pinche wey Pinche wey Están ahí los dos Pero déjenle que bajen Porque se van a tener que lanzar Y cuando se lancen van a perder vida Hay que pensar de forma estratégica Ellos están allá Cuidado Cuidado Shado Cuidado Shado Bajaron al otro Va a bajar, va a bajar Fijo baja Hola Marco Ahorita estamos jugando con la región Sudamérica Buena Ah vale, todavía no hemos ganado Pensé que habíamos ganado Pinch Pared Pensé que habíamos ganado Ya me canse Yeah Chicos no, faltan 5 likes Para llegar a los 40 Así que denle ahí su like Like, likey Likey, likey Por todos likey Están por la caja Ay wey No, vale Leo No Ay Leo Pues eh ¿Qué ha pasado contigo? Baby Sí que ustedes pueden Ustedes pueden Shado Quique No, ya se bajaron a Quique Detrás de ustedes Ya, es el momento de darle la vuelta del partido ¿Ok? Es el momento Es el momento Ah, pero miro más este mundo Este mundo Me cae pero mal Es el momento Chico De darle la vuelta del partido Ya le dimos muchas chances Vamos Aunque no me guste este mundo Aunque me llegue Vamos Ahí viene uno Leo Te derriba De ti No, Leo Acá hay otro Chicos ¿A quién bajaron? Hallado No puede ser Ahí viene Chico Ahí viene Ahí viene Subiendo Va subiendo Ganen la partida Denle la vuelta a la partida Chicos No, no, no Yo confío Yo confío Son dos contra dos Son dos contra dos Yo sé que sí Yo sé que sí Yo sé que sí Yo sé que sí Chicos Yo sé que sí ¿Y el otro dónde estará? Ah, ya lo vieron Buena ¿Ves, Leo? Que lo último que debes de perder Es la fe Yo dije que le teníamos que dar la vuelta Así que le vamos a dar la vuelta Tobías ¿Cómo estás? Hola Así, así es Tobías Saluditos Chicos Nos faltan cinco reacciones Para llegar a las cuarenta Así que estaría cool Que dejaran su pulgarcito Arriba Su corazoncito Como apoyo Acá al estrés ¿Ok? Vamos, vamos Ya, campe, campe Hay una arribota Ay, güey Me están dando de lado Estaban dando y no me he dado cuenta Pero como mi hermoso equipo no me ha avisado Vale, vamos a Tomarnos De las manos Está casi soltera Hay una por la derecha Corre, güey A ver, te das cuenta Que campear sí funciona Vale, chicos Vale, les dije que teníamos que darle la vuelta Hola, José Enrique Saluditos José ¿Cómo estás, chicos? Recuerden, chicos Que si aún no siguen la página Pueden seguirla Acá Pueden hacer Pueden decir Podemos hablar Podemos chatear Podemos jugar lo que ustedes quieran Acá estamos Acá estamos Campe, lío Campe Campe Ya, 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 ya A gente puede jugar como le dé la gana No, lío Primera sangre No No, lío No, lío Mejor me meto Me meto para acá Acá está el último, chicos Y tiene poca vida Bueno, menos de que me quite mis botiquines Y se cure Que es lo que está haciendo ahorita Pero ahí entre los dos le llegan Lléguenle 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 No quiero que más nadie me hable Le amo Ahí viene, ahí viene, ahí viene No te descubras No Oye, ¿qué? Estoy confundida Hoy se oyen el secreto Ante todo lo confieso Estoy por mega confundida Porque quedaban dos contra uno Pensé que le íbamos a ganar Pero no la ganamos No sé qué pasó, la verdad Vamos a lograr una de estas, pues ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Dios Ustedes sí se pelean, de verdad No les entiendo No los entiendo Carlos No entiendo No entiendo tu pregunta, Carlos Una infeliz en el amor Que aún no te supera Chicos, recuerden que las personas Que desean ingresar a las otras partidas Tienen que Seguir la página y compartir Y ahí yo les voy a Estar dando el código Al equipo Para que ingresen Y te dan las flores De que tú mejores Vamos, Lio Lio, ahora no tienes excusa Ahora tienes que ganarla Ya, acá te puedes destacar Güey, necesito recargarme ¡Arriba! Está abajo Está jugando con nosotros Tener que revivirme acá Mientras cuido una parte ¿Dónde? ¿Dónde, chicos? Gracias, Mervi Ah, vale Por estar yendo a la pantalla Me han bajado ¡Ayuda! ¡Ayuda! Lo que pasa a Lio También es que Como él creo que era Diamante O no sé qué cuestión Heroico No sé Obviamente Este Nos ponían con puro ser heroico Gracias, Mervi Mi corazón Muchísimas gracias Corazonazo acá Por formar parte De la familia Espero que te diviertas Un montón Y que la pases Super cool Hacemos transmisión Todos los días Así que ya sabes Puedes invitar a tus amigos Ahí salió Marvin Gracias No te hagas Mira, hay una por acá No, güey Chicos Tiene poca vida Lio Yo también tengo poca vida Rescátame 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 Gracias Gracias A lo que haga Tú no me vas Lio Cuidado Que ya hay dos Obvio Y o no Hace caso Vale Nos queda uno Y eso se fue solito Eso se fue solito Eso se fue solito No le hicimos nada Chicos Chicos Recuerden ahí Dejar su like Nos faltan dos reacciones Para llegar a los 40 Así que estarían cool Que sigan la página Y que puedan reaccionar También Extraña como yo te lo daba Aba 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 Gracias Leon Por tu cariño Oh, entre dos Entre gatito Y Leon Dios Tengo para escoger Agá Ay, gracias Me pueden dejar pasar Por favor Gatito Mira Ya hay uno Creo que no está jugando Ese liado Ay, güey Acá está el último Acá está el último Vale Ay Me estresó Me estresó Chicos Me estresó Beor Dime Que me extraña Sé que tú Me quieres Y descarta De los chantres Los pego A ver Qué lío está la onda Está en la onda 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 Vamos chicos Si podemos Nos falta uno Si podemos No sé por qué Me voy para dispararles De lejos Si mi arma Todas son de cerca O sea O sea O sea O sea No entender Gracias Jason Por seguir la página Mi corazón hermoso Muchísimas gracias Chicos A los que están Siguiendo la página Acá la pasamos Bien cool Acá Si ustedes Quieren jugar Con nosotros Pueden hacerlo Si son de la región Sudamérica Ahorita estamos jugando Con esa región Chicos Así que ya saben Que si se quieren unir Me avisan No más Uy wey Wey Me dieron Vale Ay No puede ser Cuando tenía Pensaba curarte Buena Buena Vamos a ver Vamos a ver Quien salió de primera Obviamente No fue yo No sé Por qué No puedo salir De primera Aquí Me bajé A uno Mala Mal 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 Uno solito No cuenta Como nada Tenemos que Tenemos que Recuperar Las estrellas Ya te levante No ¿Cuál traje? No ¿Cuál traje? Ah no No Ya Ah vale Vale Lo voy a hacer Cuando ya esté Gracias Marvin Por compartir La transmisión Chiquito Chicos Recuerden Tenemos 24 Personitas Ahí Que aún no siguen La página Los invito Que los sigan Queremos llegar A los Mil Que nos falta Porquito 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 Así que Vamos Vamos a llegar A esos mil Chicos Y denle ahí Like a la transmisión Aquí Nos falta Una reacción Para llegar A los A los 40 Gracias Gracias Lío Gracias 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 Lío Así Así ¿No? Sí Ahorita Ahorita Lo voy a Cuando ya Termine la Transmisión Güey Güey ¿Qué me han dado? ¿De dónde me han dado Tío? Porque me den más Es un pinche Arbusto Me tresan Los pinches Arbustos Siempre me bajo Un pinche Arbusto ¿Qué? No No puede ser Marvin Muchísimas gracias Por compartir La transmisión Corazón Jason Gracias por Unirte La familia Baby ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Chicos Corran de ahí Corran de ahí No Es un arbusto En una pinche Plantita Una está por donde Yo estoy Arriba Arriba de ti Nena Arriba de ti Nena No No puede ser No puede ser Tú puedes Nena Tú puedes Ella no es más que tú Ella no es más que tú Vale Buena Buena Toma tu like Todo tu like Ah Ahí está con su bailecito Y todo Súper raquetonero Su bailecito Pero ahí está No quiero que más nadie Me hable Te amo Chicos Recuerden ahí Dejar su like Chiquitos Chiquitos Los que aún no han dejado su like Dejen ahí su like Gracias Marvin Ah vale Que después me la creo Después me la creo Y voy a querer Que me piropeen Siempre Entonces Eso va a ser un problema Porque cuando no me piropeen Me voy a sentir mal Vale Que me he ido De largo Vale Oh Acá tengo uno Acá tengo todos En realidad Me dio Lío Me dio Una está arriba Creo que el último Es el que está arriba Chicos Ah no No El otro No sé ¿Dónde está? Vale Me ha caído sorpresa Pero lo hemos bajado Exitosamente Ya Una te supera Morbin Yo vivo en Perú Yo vivo en Perú Chicos Si algunos De los que están viendo La transmisión Quieren ingresar El juego Recuerden Seguir ahí La página Y dejar su idea Para poderlos agregar Ya la siguiente partida Ya saben Ya saben De que tú mejores Pero sin colores De amor Ya me cansé Vamos Lío Esta gente Se la pasa Viajando En grupo Si ya sé Ya sé Corrí el riesgo Por ti Corrí el riesgo Por ti ¿Te das cuenta? Se llama Amistad Eso se llama Ser amistos Ah Oscar Pero yo también Voy a jugar En la región Norte Así que Súper tranquilo Porque voy a estar Jugando a las dos regiones En las dos Para que sepan Chiquitos Ahorita estoy con la región Sudamérica Chicos Igual recuerden Seguirme En mis redes Estoy como Aisa Gamer En todas Facebook Youtube Instagram Tik Tok En todo Ya me cansé Yo siempre llevo Una pared para Lío Porque Lío Se la pasa en apuros Entonces es que llevo Una pared para Lío No hay nadie ahí Primera sangre Vale Hay otro por acá No chicos Tiene poca vida Me va a bajar Me bajó No Me bajó Chicos Lío Lío ¿Dónde estás? Está por ahí No Oye Te voló Hola Oscar Mi Instagram Está así como Aisa Gamer Como las redes Que tengo Acá 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 Ahí está Ahí están todas Mis redes Y estoy con Aisa Gamer En todas Para que puedan Ir allá también Traña como Yo te lo haga Acá 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 La pudimos haber ganado Ajá O sea La vamos a ganar Pero la pudimos haber ganado En ese momento Voy a ir por acá Voy a ir por acá mejor Gracias Gracias No way No es una buena idea No es una buena idea No es una buena idea Yo creo que ya fuimos Creo que ya fuimos Yo creo que ya fuimos No puede ser Yo sabía La sabía Le veía venir Le veía venir No lío Ah Le bajaste Pero Pero no Nos sirvió mucho Te estaba arrinconando La zona Mamboquich Voy a irme con una MP40 Y con La SPA 21 Creo No No me he comprado El chaleco Lío Dame un chaleco Ay que feo Quítate el tuyo Y dame tu chaleco Tienes que ser un caballero No 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 Mentira dale Chicos tenemos uno Por la izquierda Van Chicos Nos estamos separando Mucho No Estamos separando Mucho Ya Lo bajaron Primera sangre Ya Ahora si Tengo chaleco Uy Güey Corre Güey Corre No Lío Tiene poquita vida Se está curando Ay Le bajé un montón Le había bajado un montón Se está curando Con pared Lío Cúrame Cúrame Lío Cúrame Quítate Buena Estaba nerviosa Pero mi equipo Es poro Mi equipo Es otro equipo Es otro nivel Otra cosita Otra cosita Otra cosita Otra cosita Vale ¿Ah? Vamos a ver Vamos a ver Como nos ha gustado el equipo Vamos a invitarlo ¿Ok? Chero Sola Salió Sin duda Ah Pero no No lo podemos agregar ¿No? Ah Sí Ya Ya sé Pero no sé quién era el otro Uno era nena Y el otro no sé quién era ¿Era Rudy? Van Van Ah Pero Van está en grupo Van Van Está en grupo Van Van Chicos Llegamos a las 40 reacciones Muchísimas gracias Gracias No olviden Seguir la página Chiquitos Y Suscribirse Acá Lío Nos está dando un poquito Su amor Gracias Pero tenemos que ganarlo ¿Ok? Vamos A ver Así Primera sangre Aquí está No hay nadie ahí Está abajo Está abajo Está abajo Está abajo Los otros deben estar abajo Oh Bueno Debería Pero no Chico Ayuda Necesito ayuda Gracias Ay Gracias Me tenías tensa Mi pie Sí Sí Ay Payasito Me salió hoy Payaso Me saliste hoy Vámonos No quiero No quiero No quiero que Más nadie Me hable Te amo Están por allá Están por allá Están por allá Vale Tú puedes Tú puedes Primera sangre Corre de ahí Corre de ahí Corre Wey Ay No ¿Cómo lo voy a curar Para que se quede ahí Donde lo rescate No sé Se lo hace Y yo tengo Aroma pura de larga De corta Digo Ay Uy Agáchate Felizmente mi muñeco me dio otra vida Ay no De la Lío ¿Por qué no nos dijiste Y esta barriga? Explícame 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 Y todo lo que hiciste conmigo Ya Uy no te supera Vamos a darle Vamos a darle Pinchas güeyes Vamos arriba Arriba De una vez Pero sin colores Ya pero no te vayas No te vayas Mira Tres Están acá abajo Tres No se separen Chicos Hay uno arriba No se separen Chicos No salga Vamos a cuidar Este fuerte Ay güey Acá hay una No se vaya Ya Ya bajé Ay güey Ya me quito de ahí Me quito de ahí Bajé a uno No se si lo van a recuperar Ese que está arriba Ay Lío No tienes pared No tienes pared Lío Pero venga Rescátame Estoy en una esquina No Ahí va a subir Ahí va a subir Lo está rematando Voy a ver Voy a ver Me va a asomar Gracias Lío Voy a correr Voy a correr Voy a correr No pero quítate de ahí Pues Lío Estás muy Estás muy Porque no tengo vía Ya Vamos a saltar Está para allá Hola Lé Güey Si se juega Si se juega Gracias Chiquitos A lo que le están dando El like En la transmisión Gracias A lo que hagan Baby Te va a gozar Yo cantando Mi súper 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 voz ¿Cuál te doy? ¿Y cuál me estás dando tú? La una Me la quitaron No vamos 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 Ese va a morir ahorita Ya a ver ¿Viste? Arrímate Para acá pues Ya No, no, no Ya, ya Ya me dieron una Corre Corre güey No, quítate de ahí Lío Acá hay uno Sí Sí, ahí ¿Qué? Me asustaste Ahí viene uno No, güey Lío Ahí viene detrás de ti Detrás de ti También hay uno No Te hicieron Sánduche Te hicieron Sánduche Te hicieron Un pancito No, ese Roberto Gracias por compartir Mi corazón Te hicieron Un sánduche Vamos a Vamos a A campear Porque no podemos perder Que va Sola Salió Sin la Amiga Vamos Güeyes Vamos Güeyes No Vamos No sé Qué significa Qué significa Lío Dinos Hay uno Por la izquierda No Estaba arriba Ahí arriba Aldena Ahí arriba No Lío Lo que pasa es que por ahí También tienes a otro Si te estoy diciendo Te estoy diciendo Pues A ver Obviamente ¿Quién más? Vamos chicos Vamos todos por la izquierda Soy Dani Soy Nati No sé qué Carrizo Vénganse por la izquierda Vale Uy Lío Lío No Yo no tengo pared No güey 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 Ay no Lío ¿Por qué? Mírate Te gané Te he ganado Lío Te gané Lío Te gané Mira ¿Tú quedaste? Cuatro Te he ganado Lío Qué vergüenza Debería de darte Que te he ganado Gatito Tenemos a gatito 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 ¿Cómo que vamos a seguir perdiendo? ¿Qué te pasa? Vamos ganando Chicos Vamos ganando Voy a almorzar Voy a almorzar ¿Qué? Tú Tú No almuerces Lío Eso es malo Pan y agua Pan y agua Depende de cuánta cantidad Te comas de pan Wey Wey Nos regalamos Eli Gracias por tu like Saludos Desde Perú A Panamá Desde Perú A Panamá Saluditos Corazonazo Quisiera que te sientas Como yo me siento Ay Sé paciente Sé paciente Cuando me dicen Sé paciente Soy peor Soy menos paciente ¿Ok? Ahí me dicen Sé paciente Y soy menos paciente Hola David ¿Cómo estás Corazón? ¿Qué es eso? Lío Me he bajado uno Pero obviamente Lo van a rescatar Muy malo KB Gracias Joseph Gracias por compartir La transmisión Corazón Vale Asómate Ya Ahí bajé Otro No Bolívar Corre Digo Por la izquierda Por la izquierda Hasta el último Bello Bello Perfecto Perfecto Bonito Precioso Gracias Chicos Gracias Nos faltan Nada más Cinco reacciones Para llegar A las 50 Gracias Chicos A los que están Ahí Súper atentazo Necesito equipo Yo también Necesito un buen equipo De sus dolores Lo pasé Yeah 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 A ver Te van a volar Ahí Gracias Gracias David Por tu like Corazón Ahí voy No lo había visto No lo había visto Bajaron a Bajaron a Uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias Cuidado Leo 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 Cuidado ¿Lo bajaste? Sí Ay Mira Le hace una granada Para nosotros No lo había visto David Creo que sí Si es la misma persona Creo que sí No, no estoy muy segura La verdad Pero creo que sí Como yo te lo haga Recuerden seguir la página Chiquitos Nos faltan 140 Para llegar a los 1000 Le está dando mucha información Al público Hay uno que va para arriba Con lío Vale Pendiente Chicos Cuidado Leo Que yo no estoy cerca Gacha Gacha Es que me ha traído Agüita Lío Que mal pensado Que eres No, un poco contigo Los cuerpos en la playa Los cuerpos En la playa Los puercos Dame Jeje Te gané Si, si le agarre Claro que sí Oye ¿Dónde está el que falta? ¿Dónde está el que falta? ¿Será que cree que va a ganar? Oh, vale Chicos Está por acá Ah, ¿ves? Lo está persiguiendo Se está persiguiendo Gracias Anthony Por seguir la página Mi corazón Muchísimas gracias Necesito nada ¿Chaleco no? No Ya tengo mi chaleco Leo No soy tan pobre Sola Vámonos por arriba Vámonos por arriba Por arriba Ah, vale Dile a Santi Que lo agrego Cuando termine Lo que pasa es que Creo que es de otra región Y cuando es de otra región No lo puedo No se puede jugar Primera sangre Ah, la miércoles Ay, kiwi O sea, me puse a revivirme ahí Delante de la gente Gracias 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 No sé Pero está por acá Brother Lo bajaste Lo bajaste Ahí viene otro Leon Ahí viene otro Ahí viene otro Asesinato doble No 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 No, Leo ¿Cómo puede ser posible? ¿Dónde está? Está atrás Está acá Por la escalera Rescátame 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 Se me fue por el otro lado Me podía rescatar Wey Ahí está Se lo va a comer la zona Por donde me acabo de bajar, nena Por donde me acabo de bajar Ahí ya lo voy Ya lo voy Buena Yeah ¿Qué es lo que está pasando? No Por poco ¿Cuánto me bajé Bueno ¿Qué les puedo hacer? No es lo que esperaba Máximo de puntos diarios Me hice Vale Vale, obviamente que sí Obviamente que sí Lo que usted diga, señor Dale Voy a jugar esta última Porque tengo que ir a comer Porque yo sí almuerzo Alia Ah, yo sí almuerzo Esto era para ti Lo no era para mí Era para ti Tú no puedes almorzar Más bien saluditos A mis bebés Santi Chaul Sergio Vale Pero que me envíe Que me escriba Que me escriba Dile que me escriba Vale, wey Vale, wey Me voy Dile que me escriba Me escriba Un whatsapp Para agregarlo Wey Volaré 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 Wey Me voy a bajar ¿Qué onda? Corre, nena ¿Dónde está el lío? Vamos a llorar Un minuto de silencio Por ahí Que acaba de perder Una partida Un minuto de silencio Ya O sea Esta arma Que es la que menos uso Y esta mujer anda en paño Esta arma Que es la que menos uso Es la que me gané Mira Por gusto Por gusto Por gusto Ahí se ha comprado O sea Ahí se ha gastado 1500 diamantes En un arma Que no usa Por culpa de Lío ¿En serio? ¿En serio? Ahí está pues Oh, está abajo Se encerró Cúrame, cúrame, cúrame Ah, no No se encerró Pero ahí viene otro Y viene otro Lío Ahí viene otro No No, Lío No No, Lío No puede ser Wey ¿Ahora cómo vamos a ganar? ¿Por qué no era directo? David Cuéntame Tenemos que ganarlo O sea Sí o sí Que naciste Los chocolates Que te vi Pero sin colores Ya me canse Vamos, Lío Vamos a permanecer juntos Chicos Síganos Síganos Por favor Wey Me han disparado Y no está divertido No puede ser No tengo granada Wey Me bajaron Por manca Pero ¿Para qué me voy a curar Si no tengo arma De larga distancia? ¿A quién se bajaron? No Tírate Tírate Güey Güey Están atacando a nena Eso wey No wey No Ay No lo vi David No lo vi Omar Hola Ya Tenemos que darle la vuelta A la partida Ahora sí Cuando yo digo Que darle la vuelta Y darle la vuelta ¿Ok? Pollo Pollo Vamos a ganar La partida Arriba Vamos arriba chicos Vamos arriba Ay me caí Nos dieron de regalito Estamos contigo Lío Pero Ve Mal idea Tú Todo por ir por arriba Ahí viene Gastón Ahí viene ¿Ves? Mal idea Hola Omar Ahorita estamos jugando Con la región Sudamérica Bebé Yo sé que tú Me quieres No puede ser No puede ser Bueno chicos Acá termina la transmisión De este rato Voy a hacer todo lo posible Por conectarme más tarde Voy ahorita a comer Porque no he comido No he almorzado Entonces vamos a almorzar Chicos Aún no sé qué Pero algo tengo que almorzar Los quiero un montón Chicos Bueno ya saben Si lo están viendo Reyes Antony Saluditos Si están viendo este video En YouTube Los invito a suscribirse A la página Y si lo están viendo En Facebook Bueno indicar que les gusta La página acá Para que podamos llegar A los mil seguidores Chicos Este mes quiero llegar A los mil Así que ya saben Vamos a ponernos manos A la sobra Los quiero un montonazo Y ya saben Que vamos a transmitir Todos los días Los quiero Bye bye Bye